¡Y seguimos! El ritmo de carradita Con sabor a la orientación de la sierra Y siguen bailando chiquititas ¡Ya, ya, ya! ¡Esparece una maceta! ¡Sí! Desde que llegaste a mi vida no existe La tarde lluviosa Desde que llegaste borrosa y con crisis en mi corazón Desde que llegaste la noche le duele su maravillosa Porque si quieres mantener a su surrecha Un millón de rosas Las horas que tengo conmigo Me digan lo que te digo Que te han quedado en mi corazón Un millón de rosas Las horas que tengo conmigo Serán las horas que tengo conmigo El amor de mi corazón Que te han quedado en mi corazón De unaadaita Un millón de latas Un millón de creativity ¡Vamos! 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 Desde que llegaste a mi vida me saliste en las calles y yo no salto Desde que llegaste a mi música te vices en mi corazón Desde que llegaste a mi vida me salto en mi corazón Desde que llegaste a mi vida me salto en mi corazón Desde que llegaste a mi corazón Un millón de rosas de dos y yo no digo Te llanto ha salido en amor al rey de todo ¡Vamos! Un millón de rosas de dos y yo no digo ¡Vamos!